Bienvenidos a este es el canal mi chai guay, hoy vamos a preparar unas enchiladas de mole, yo ya me adelante un poco, puse a coser mi pechuga y del mismo consome vamos a tomar un poco y vamos a moler nuestro mole para tener una consistencia tersa, bueno lo vamos a moler, aquí por lo pronto nosotros tenemos nuestro sarten donde vamos a vertir nuestro mole, lo vamos a poner al miel, tenemos que tener cuidado ya que el mole es un poquito delicado y si no lo hormimos bien puede llegar a agacharse en nuestro perro, ustedes ven la licuadora, de esa manera lo podemos mezclar muy bien para que rebaraten nuestros gromos, una vez molido nuestro mole vamos a vertir en nuestra olla o nuestra sarten previamente calentado, bueno mis amigos ya tenemos nuestro sarten previamente calentado con mucho cuidado porque no nos quememos, vamos a vertir, ya que nuestro ayudante puede sufrir una quemadura hay que tener cuidado, hola ayudante saluda, es una linda mujer que nos vamos a ver, vamos a ver, si no se nos complicarian hoy las cosas, así como esto mis amigos posteriormente vamos a subir mas platillos, unas enchiladas verdes, unas fajitas de pollo y así nos vamos a ir sobre ensaladas, veran que se va a volver interesante este canal, mi chef guay, como siempre deseándoles que estén bien de salud, ustedes y su familia, invitándoles a que se sigan suscribiendo para que este su canal, mi chef guay, siga subsistiendo, pero vamos a esperar a que hierva, bueno mis amigos como veran, ya está hirviendo bonito, miren, nuestro mole, posteriormente vamos a freir nuestras tortillas, hay que hacer si tienen dos opciones, freir sus tortillas, o tal y como salen de la tortillería, usarlas y freirlas, se los dejo al criterio de cada persona, bueno mis amigos ya tenemos nuestras tortillas previamente fritas, las tortillas, vamos a proceder a prepararlas, aquí tienen dos opciones, según como sea su economía, las pueden refinar las tortillas, o simplemente bañarlas con el mole, e ir las poniendo, un platillo muy tradicional, mexicano, pero muy rico, sin lugar a dudas, pues aseguro que sus hijos, su esposa, o su esposa, o su esposa en su casa, o no se, a quien negocio de cocinar en su casa, van a quedar encantados con este platillo, posteriormente, voy a echarle un poquito de mole, le vamos a agregar un poco de pollo, ya deshebrado, ya ven que les había comentado desde un principio, que lo puse a abrir con anticipación, aquí tenemos nuestro queso previamente rallado, aquí pueden ustedes escoger queso de su preferencia, ya sea crema, y a esa panela, y le vamos a poner crema, y aquí en el gusto de cada quien, no se, si a mi le gusta la cebolla, le vamos a poner un poquito de cebolla fileteada, a nuestras enchiladas, y aquí tengo, un jitomate, que fue previamente, de por ahí, para terminar, bueno mis amigos, si aquí tienen sus enchiladas, o enmoladas, como en muchos lugares de aquí de México, los conoce, espero que les guste, y vamos a acompañarnos con un vaso de, naranjada, espero que sea de su agrado, y esperando, su like, y esperándose al siguiente, al siguiente video, y despedida de ustedes, su chef guay, suerte y hasta la próxima. y